Los resultados no son nada favorables para los guerreros del sur, están en el último lugar de la tabla de posiciones con 7 puntos, el torneo no es nada positivo, hubo cambio de cuerpo técnico, se dio la salida de Johnny Chávez y asumió Pablo César Guanchop, sin embargo tampoco se ve la luz. A su mando, el cuadro contabiliza 3 empates y una derrota para 3 puntos de 12 disputados, y es que el equipo siempre ha sido fuerte en casa, pero en este torneo las cosas tampoco se están dando, ¿qué dice el técnico? De los partidos que hemos tenido acá, hemos tenido opciones iguales, hoy tuvimos opciones muy claras como para ganar el partido, y hay que seguir insistiendo en eso, seguir trabajando, hicimos mucho trabajo de dimisión esta semana, en la semana anterior también, seguiremos insistiendo hasta que se dé y hasta que podamos sacar esos 3 puntos. Sobre el partido para este sábado de visita anterior ya no saben que se tienen que preparar bien. Sí, cada partido va a ser una batalla, va a ser duro, complicado y aún más jugando contra el Lederiano, uno de los clubes que siempre están luchando por el campeonato, tiene jugadores de mucha calidad, y bueno, vamos a preparar bien este partido, que los jugadores descansen, recuperen y entrenar duro esta semana para empezar este partido.